Llevo tu luz y tu aroma en mi piel, el cuatro en el corazón Llevo en mi sangre la espuma del mar y tu horizonte en mis ojos No envidio el vuelo ni el nido el turpear, soy como el viento en la nieve Siento el Caribe como una mujer, soy así ¿Qué voy a hacer? Soy de sierro, selva, nieve y volcán y al andar dejo mi estela El rumor me le llano en una canción que me desvela La mujer que quiero tiene que ser corazón, fuego y escuela Con la piel tostada como una flor de Venezuela Con tus paisajes y mis sueños me iré Con tus paisajes y mis sueños me iré En los mundos de Dios y tus recuerdos al atardecer me harán más corto el camino Entre tus playas quedó mi niñez, entre el viento y el sol Y esa no es patria que sube a mi voz sin querer se hizo canción De los montes quiero la inmensidad y del río la acuarela Y de tiros, tiros, te sembrarán nuevas estrellas Y si un día tengo que naufragar y el timón rompe mis velas Enterrar en mi cuerpo cerca del mar En Venezuela En Venezuela En Venezuela En Venezuela Etapa En Venezuela Y de tiros, 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 tiros Gracias por ver el video.